Nana, tú eres el delito del cual yo no me quito Tú tienes algo que me quema vivo Te me acerco, voy al lío Y tú te impresionas y te saco a bailar Ay, me pediste que te toque Y ahora el malo del amor Y soy yo, no, no, no Y eso me parece injusto Porque esta vez no fui el que se largó No, no, no Y me tienes pensando en la pena Que me entregas Casi, casi todo el día No merezco esta condena Punto y frena Se acabó la melodía Olvida que te comía Y esa excusa que te hacía Ninguna se lo haría Pero te fuiste, perdí así Solo me queda recordar Y tú tienes que aceptar Y tú tienes que aceptar Que yo llevo buscándote En la red Pensando si es que ya estás con otro y no se va a mover Recuérdame El tiempo ya se me está pasando Y yo sé muy bien lo que te falco Y de no te lo recalco Tienes algo que a mí me mata Que a mí me aloca Tú ya lo sabes y lo sé Y de no te lo recalco Y de no te lo recalco Tienes algo que a mí me mata La que a mí me aloca Tú ya lo sabes y lo sé Vamos, buscándote Buscándote En las redes Pensando si es que ya estás con otro y no se Vamos, bebé Recuérdame Recuérdame